el ritmo ojo a tope te reviento madre mía ojo que guapo pero me puedes adelantar es complicado no ostia me caigo voy volando que guapo tío me caigo que chulo tío esta muy guapo eh te digo que me adelanta era broma ojo que guapo tío es un monstruo cojones con toda la sangre tú eso igual no debería estar aquí esto no tiene pinta de que sea por aquí a nivel eso así madre mía no no wow no me digas que puedo esquivar ah no que guapo está guapo ese puto juego tío no esto es increíble ella te emociona y el otro voy a olvidar gracias de lujos que chulo está guapo tío hay muchísimos minijuegos eh aunque de vez en cuando se quedan pilladas cinemáticas pero muy de vez en cuando tampoco afectan sabes está bien es un juego hecho como para niños pero realmente yo creo que esto no lo jugaría un niño no 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 lo sé yo creo que es bastante complicado para el niño no uy se ha bogeado no eh quizás sí un poco bueno también por ejemplo los shinshins tampoco están hechos para niños sabe aunque sean dibujos sabe la respuesta es hidden beneath the surface además hay muchos dobles sentidos sabes no creo ahi tampoco oki doki pero va a ser para ahí si o si yuhuuu oh vale arriba abajo que bien nadamos que guay cabanete de eso no respiramos no puedo pasar por aquí no no como el día no que hostias que es esto vale 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 Pues no lo habrás caído tan bien, la verdad ¡No chupas, no chupas! ¿Esto es la lavadora? Esto era un casco ¿Cómo que era un casco? Parecía un casco ¿Qué es esto exactamente? Yo pensaba que estábamos en... No sé, en verdad es donde estamos ¿Dónde estamos exactamente? Catapula, petepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe Ok, ¿qué me importa es a mí? ¡Of course, manito! ¿Eh? ¿Cuándo? ¿Eh? ¿Cuándo? ¿Eh? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cu? Lo estaba escuchando, no sé qué ha dicho Ya están desconectados al casco Sí, las pilas están agafadas ¡Va hasta arriba de coca! ¡A tope! ¿Qué? Ah, nos impulsamos con esto, qué bueno ¿Ya estás allí? Joder, que rápido, ¿no? Me voy a volver a estar aquí El bicho ¿Qué ponía ahí? Nada, ¿no? Ah, vale Vale, pues todo indica que tenemos que ir por los cacharros ¿No? Tiento la pinta Tenemos que seguir la tubería esta A ver qué es lo que ha fallado exactamente ¡Vamos! ¡No hay manera de asegurar este link con nuestras manos! ¡Vamos! ¿Dónde vas tú, carapán? Es aquí, Kirsa Tienes que ayudarme a coger esto ¡Ahí va! Tenemos que meterlas en las tuercas ¡Vente! ¡Ah, estás ya conmigo! ¡Por allí, manita! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Que nos chocamos! ¡Si nos chocamos! ¡Pues no nos juntamos! Vale, coordinación, Kirsa Hay que ir bajando un poquito ¡Vale! ¡Madre mía! ¡Seremos buenardo! Vale, ahora de un lado para otro, me imagino, ¿no? Bueno, espérate que viene ahí, amigo ¡Cuidado! Así te vas a dejar dos horas para que esquives, ¿eh? Hay que enroscarlo Pero para otro lado, entonces Pues tiene otra pista, ¿verdad? Sí Así que si no, para uno, para otro Sí Vale, vamos para el siguiente ¡Ay! Que tenemos que coger este otra vez ¡Vale! ¡Vale! ¡Ay, Dios mío! ¡Que viene! ¡Vale, venga! ¡Coger la tuerca! Hay que subir primero Os quito aquí ¡Vaya que voy! ¡Qué pesado el tonto este, ¿no? En lo suelto un momento ¡Qué falso! Sí, que mentira Voy, ¿eh? De hecho, puedes ir tirando tú para allá, ¿no? Vale Que vaya más despacito ¡Está divertido! ¡Está divertido! A la hora de la boquita Que sí, canta miedo Yo te huyo Tú no me coges Seguimos, venga Al caramelo se le ataca una espina, dice ¿Por qué? Pues está conmigo Ah, vale Ese no será... El chistólogo, ¿no? Sí Venga, el chistólogo Sí Bájate, papá, bájate Al círculo Ve Eso Vale Eh... 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 ¿Pero has cogido? Sí Pero sube Pero si lo he cogido No, pero te hay que subir Tienes que darle a la... Se me ha soltado, estaba subiendo y se me ha soltado A la... Ah... Que se, ¿cómo se hace? ¿Arc cuadrado? Digo a la X Voy más rápido Esa es Fete, aunque esté jugando en mano de Xbox Me sabe decir como el de Play, tío Es la costumbre de siempre A la primera, a la primera, a la primera Una buena ardo, fíjate, sin estar ahí incluso Vale, facilito Madre mía, que buenos somos, eh Si queréis Si queréis Vamos, si vuestros baños tenéis alguna Vería tal y cual Llamad a un fotonero, la verdad Llamad a un técnico Claro, pues yo soy youtuber No olvidéis eso Vale, se ha dejado una rosquita Mira ese candy ahí a tope Vale, funciona, funciona ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? No sé, no sé dónde está ahí Ah, no sé ¿Por qué arriba? Ha soltado una roca, pero ¿y esto qué significaba? Ah, tenemos que entrar aquí dentro, me imagino A ver Eh, mijos, ¿qué pasó? No sé, la verdad, estoy aquí metido, pero no estoy de todo seguro que es aquí Es que ha soltado esto, pero no Ahí están, ¿dónde las tuberías? ¿Las has visto tú? Yo Ah, amigo, vale, para ahí cargar esas Muchas gracias, Luis Ignacio Bienvenido, Luis Ignacio Welcome, welcome Vale, pues sigamos No creo que sale de la misma forma, ¿verdad? No, pero tenemos que continuar para abajo, ¿no? En plan, que había una que estaba roja aquí Ah, esa ahí, es por otro lado Es aquí, es aquí Vale, bueno Vale, este para aquí no hay problema No te preocupes, seas feliz y seas feliz No presita, ¿vale? Vale Ah, nos chupará Ay, es un pulpo, ¿no? Eso de aquí Ah, perdón ¡Nos chupa! Arriba nada abajo, vale Okidoki Vale, pues os quita esto Ah, de locos, de locos Uy, de milagrito, totalmente igual ese Uy, va No sé si puede fallar, también te digo, ¿eh? Sí, 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 sí Sí, 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 sí Estaba viendo, te digo, no sé si puede fallar Porque como que te hace luego un impulsito y tal Pero no sé, sí, sí, sí Es complicado fallar, te metigo Vale ¡Ju! ¡Ju! Ah, además va a llegar este, tío Tenemos que engancharnos a que rebakir, se ha visto aquí antes Tenemos que hacer la del flipper ¿Dónde va? Ah, ¿ya has subido? Estoy aquí Ah, yo he haciendo la del flipper A ver, aquí como en plan Vale, esto es súper fácil Esto hay que hacerlo así Y ahora no sé cuánto, pego un salto Y no hay que hacer nada, ¿sabes? Que tú piensas mucho en parkour, pero... No, no, tal cual, yo pienso demasiado en cosas complicadas Pero no tiene pinta ¡Ju! 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 ¡Me pegó, parce! Me hizo... Me hizo... Me hizo por por el culo ¡Corre! Voy ¡Hostias! No me ha llegado, tío Uy, a ti, mira que... ¡Facilito! ¿Es esa agua? ¿Qué es esta especie? Ah... ¡Ah! 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 ¡Mierda! Vale, tienes que irte de una a otra, ¿vale? Vale Okidoki ¡Yuu! ¡Naaa! ¡Facilito este videojuego, eh! La verdad que sí No sé, todavía no sé dónde estoy metido exactamente, eh, la verdad ¡Ay! ¡Piu! Bueno Oigo, no sé, o sea, no se voy a decir dónde estoy ahora actualmente, la verdad O sea, en qué parte de la casa... ¿Sabes? No sé ¡Uy, qué bien! Casi Casi Okidoki, vale, tenemos que hacer que esto enchufe, vale Necesito tu ayuda Vale, ahora Si sabes... Oye, va, ¿qué dices? Ehh... Si sabes... Bueno Vuelve conmigo Ah... En fin, yo no puedo pasar, vaya Vamos a ir a Kirsa, que tú puedes Y con que le dé sin querer ya ganas, dale ahí Bueno, pues Kirsa, te presento a Mariano, ahí es mi nuevo amigo Dale el cacharro este cuando venga Sí, me he hecho amigo de la máquina de helados Vale, dale a tope Vale Ya, para salir Tiene todo el caramelo Ole Ole, mire, mire cómo pasa tú Rojo y blanco He de la Atleti Se pone a trabajar eso, ¿por qué, tío? Ay, que nos vamos Vale, tenemos que ir para arriba Intuyo por mis ojos de elfo Me encanta patinar, está súper guapo, eh La sensación, tío Parkour Me mato Oh, oh, salto, salto Ole Carrera sobre yellow, ya está Carrerita Vale, a ver si va Bueno, viendo... bueno, bueno Bueno, perdona, eh No se pasa nada Los aros verdes aumentan la velocidad a través de los puntos de control amarillos para completar una vuelta Perfecto Venga, 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 preparador You ready? Tonto el último Pero súper tonto además, eh Ay, que si me quita Oh, mal, me ha dado todo el niño, niño Nah, sin rival Mal, voy volando, tú Voy a llegar a broken, de hecho Hostia, sí Había una cosa verde ahí, tú ¡Hostia, que me he pasado! ¡Corre! Vale, ¿cómo más? Ha bajado aquí justo detrás mía, ¿no? Ha fallado un poquito No me los niños, juegos de estos, como van de rápido, tú Para que lo digan ¡Nah! ¡Nah! ¡Bonard! ¿Por qué me ha dado la vuelta? ¿Qué? ¡Madre mía! ¿Cómo? ¡Madre mía! Nada, vos, olvídate A ver, por favor, subíme la dificultad de estos bots, ¿vale? Facilita, facilita, facilita Ay, no, ¿qué es eso? Nada, me he perdido No vale ¿Cómo te vas a perder una carrera que es redonda? No, si no es porque eso, porque me he enganchado a un sitio Pues ponía a darle a RB y... Claro Y me ha ido para atrás Tan engañado como lo tonto Hostia, me estoy cansando ya el dedo, ¿eh? Facilita, facilita Digo, está súper guapo Hostia, no coge ese, tío Está súper chulo todos estos mini juegos que hay de camino, ¿sabes? ¡Wapale! A ver, a ver, a ver A ver A ver Hostia, que me pasa otra vez No sé por qué salta ahí, si le palla, tío Nada, que mal A ver, a ver, a ver Yes ¡Número uno! ¡Mucha rabia, tío! Easy, bueno, no hace falta hacer más, ¿no? No Es que tengo el dedo destrozado, la verdad La siguiente me ha reventado, si Hostia, que tal Ya, la siguiente te ganaría, porque he tenido mala suerte Ah, que piensas que me ganarías A ver, claro Bueno, esto es un claro caso del que gane ese invitado por el otro a cenar ¿Aceptas el reto? Acepto el reto El que pierda paga Bueno, bueno, bueno Let's go, let's go Mierda, me he chocado, tío Nooooo Mierda, no me cojo, soy gilipollas, tío Venga, 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 no pasa nada Son tres vueltitas, son tres vueltitas Vale, vale, no pasa nada He jugado este mapa incontables veces durante mis últimos cinco segundos Hostia, se va rápido ahora, se va rápido ahora, eh Vale, ya está, ya está, ya le hemos dado bastante Vale, ya voy por aquí, no pasa nada Vale, no pasa nada, no pasa nada El truquitico, el truquitico Vale, la tengo justo aquí delante, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada Vamos, vamos Vale, 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 uy, voy de locos, voy de locos Dios, tengo el dedo hecho polvo, tú No el dedo, sino más bien, uah, lo tengo aquí, lo tengo aquí Dame el doblo, perfecto Perfectísimo Eh, no he cogido ese milagro Tampoco Uah, la segunda vuelta está complicada, gente Pero todo para ese putinicio que he hecho de mierda, tío Uah Te tengo la vuelta, estoy reventado No, no que me impulso ninguno Ay, me he parado Venga, 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 venga Hostia, corre Hostia, está aquí delante Vale, vale La pillo, la pillo, la pillo, la pillo Nooo Corre ¿Qué dices? Corre ¿Cómo? Oh, comiendo Esa comienda que tan ricamente me vas a invitar No, tío No, corre, corre, corre Vale, vale, vale No, me he chocado, me he chocado Nooo Nooo Qué mierda, tío Qué mierda, tío Mira, tío, mira la distancia, tío Mira esta distancia What the fuck? Qué mierdas, tío What the fuck? A casa platita Ay, no me pasa nada Venga Let's go Venga, va, continuamos Venga, va, continuamos Porque me he chocado, tío, la puta emoción, loco Bueno Yo me he chocado en una, sí ¿De qué iba a este juego, tío? No me acuerdo ya Quiero dedicarme ya a competir, correo de hielo, tú Vale, a ver, ¿a dónde tenemos que ir? ¿Medio? No sé, no sé A mí mismo que sí Gente, ha estado hasta cerca, ¿verdad? ¿Estás por aquí? Bueno, al siguiente invito yo The lighthouse is connected to the candy factor What the fuck? Está guapísimo, además ha estado súper apurado, ¿eh? Porque al principio la he cagado yo Y tú me enteras aprovechado Y con la suerte que he tenido yo es que luego al final Al final la he cagado yo y luego otra vez Sí La he cagado tú Denita gratis Easy Ya, no pasa nada Vale ¿Dónde caí exactamente? Es que no me entero Mmm... no lo sé Hay que arreglar otros en el... uy No, le doy, le doy yo Estaba viendo a ver si ponía algo Hay que arreglar otro generador Todo me indica... o sea, todo hace indicar que es por aquí, yo creo Ah, mira, si hay aquí abajo... Ahí, ahí, ¿no? Vale, tenemos aquí una palanquita ¿Esta parece que es la tú? Ah, es allí Voy, voy a la tú Tienes que tirarla para la derecha, imagino Para hacer un puente por este lado Derecha, aquí, derecha, derecha Sí, sí, sí Hay que hacer un puente para acá Entramos por aquí Ah, tienes que abrir tú Pero no sé cómo, ¿eh? No hay nada aquí... ah Justo es encima Es este rojo, a ver si puedes moverte este rojo Sí, de esto es súper así Vale, vale Vale, vas a tener que guiarme tú para aquí entonces O sea, me tienes que crear un puente ahí Vale Vale, suéltase ya Vale, sí Venga ahí Vale, ¿dónde estás? Eh, justo aquí Vale, quita Quita Vale, ahora tienes que ir al contrario ¿Es esa lava? ¿Es esa lava? ¿Es esa lava? Eh, no me deja por aquí más, ¿eh? Eh... Cierto Ah, porque tienes otro lado, ¿no? Tendrás el otro extremo, imagino Voy ¿Es esa lava? ¿Es esa lava? Arriba, arriba, arriba O sea, tú para abajo Vale No, pero para abajo Vale ¡Oh, hey, hey! ¡Try burning it around! ¡Y es para taco! ¡Venga! ¡Ole ese candy ahí a tope! Toma, toma Qué bonito Vale ¿Ya está? Yo creo que sí, ¿no? Vale, facilito Nos dejarán aquí, me imagino, ¿no? ¿O tenemos que venir hasta aquí ahora? Ah, pero tenemos aquí una... Vale, tenemos aquí un caminito No podemos ver Hay caminito mis huevos Hay que andar para allá Todo tieso Ah, no, pero mira, tenemos cosas de estas Sí, bueno, en verdad, sí Trata pasar algo Se llega rápido Sí, en verdad, sí Pensaba que estaba mucho más lejos, ¿eh? Claro, es que le hemos dado un montón de vueltas, en verdad Tigo, el juego está súper chulo, tío O sea, para jugar así con alguien Algún amigo Una chorbina Que te quieras ir a la agencia En plan, oye, chorbina ¿Tú sabes La team work? ¿Eh? Conmigo ¿Tú quieres jugar un juego guapo conmigo? Dice, hay una muchachina En plan, un muchachino Ah, no En plan, en plan Hoy No sé qué, ¿sabes? Ah, sueles ir pa'lante Sí Echáis una risita A ver quién gana Le dejas ganar tú en un par de las extras Así en plan Ah, qué bueno eres plan Así que te pasa sería Oye, un Netflix en mi casa No, vale El que... El que pierde invita Y luego te dejas perder La invita Pues eso Y así ya tiene La excusita Venga, va Yo te invito ¿Cuándo quieres que... Que demos? A ver una peli en Netflix No sé qué Arre, no tengo Netflix Arre, si luego no vemos la película No da igual Qué guay la llama ahí Dios Y apenas salgo de mi casa Hoy en día ¿Para qué salgo de casa? Tiene todo desde tu casa Es así, o sea Muchas gracias, Santiago Solari Bienvenido Tu apellido que me imagino que es Solari Es bonito Me gusta Los Solari Welcome, welcome Me imagino que ya saldremos de aquí, ¿no? Dios, esa carrera está muy emocionante Te digo Qué bonito Sí, sí Mira Una hora ha pasado ya, eh La tontería Bueno Rose fue nacida Y luego las billes se arrastan Sí Sí Sí, supongo Bueno Y luego tuvimos esa caja en la caja, ¿verdad? Oh, no me recuerdas Quizás una vez que vendimos la casa Puede haber algo de dinero que dejó Para un viaje de semana O sea, puedes llevar a Rose a Waterland Sí Es una buena idea Sí Siempre nos hacía todo el año Para llevarla ahí Y luego la voy a llevarla Cuando es mi turno Sí Tiene que ir dos veces ¡Double the fun! Sí Sí Sí, double the fun ¿Cómo ha dicho? ¿Double the fun? ¿Double? ¿Pero double fun? Double the fun Double the fun ¿Y por qué el de ese ahí? No sé Pero sí que está bien dicho No me imagino Es que no Muchas cosas no sé explicártelas Pero Es que hay veces que estos Ah, te fijas al triángulo, Krisha Al... La YK Vale Espera No Es aquí Gracias Un patinaje Pues te gano Esta última de chorra Esta no Mira, ni me ves Me está oliendo el culo Estartito Pensaba que te mataba, pero no Corre Otro salto Madre mía Re bárbaro Ni toco el suelo Ni lo toco, ni lo toco, ni lo toco Madre mía Bueno Nací para esto, hermano Nací para esto, hermano Me refiero por aquí, la verdad Alca por aquí Ah, si para yo puede un salto Me refiero No 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 Un salto No 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 Estaba Tampoco Toma 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 Está guapo, tiene la musiquita que le pone No sé qué O sea Invita a ser jugador durante horas, la verdad que me encajo aquí llegamos al final no si está la vista y siempre así pasaba con esto esa es no te lleve que tendremos que hacer algo con eso seguramente seguramente subirnos aquí arriba si pero tenemos plata por la forma encima tenemos que ayudarnos vente para acá hay gancho en el techo amigo si pero tenemos primero que subirnos aquí a ver vente no aquí nos deja rebotar ¿no? ah si que deja rebotar es aquí Gryza o eso creo creo no sé rebotar en el dejo no lo sé la verdad pero es raro que solo puedas hacer tú a ver ah mira vale tienes que tenerlo para acá si es para acá luego va hacia allá ¿vale? estoy ahora para allá ah mira es aquí no no es justo para aquí pero bueno no pasa nada con que te acercas a los ganchitos me sirve no me ha dejado tío igual he fallado seguramente he fallado ¿eh? coja de su pede también lo que será por ahí tendré que hacer algo voy vale vente para allá ahora sí vale ¿esto qué es? para que yo suba amigo no entiendo vale solamente un caminito vayamos un cuerno tío esos son cuernos qué guapo tío ah mira yo tengo que subir por aquí ah me tienes que traer algo yo creo ¿no? te tengo que mover ah me que ya no entiendo ya no entiendo cómo funciona esto y ahora te tengo que traer la otra imagino sí muchas horas ya de este juego muchas horitas ¿eh? ya no sabemos las dinámicas me tiro al siguiente me tiro me tiro me tiro me tiro adelante abro te llevo es que es raro ¿sabes? en plan cuando uno no está haciendo algo es porque algo pasa ¿sabes? así que te me tiro abro te loco te loco me tiro me tiro a ver te loco me tiro